Música Dejémoslo así, no es necesario encontrar una razón Buscar culpables lastimando el corazón Es preferible separarnos sin rencor Dejémoslo así, no me querías y siempre decías que sí Fingías cariño, yo no sé querer así Hoy me disculpo por si no te hice feliz Lo que pasó en el pasado se ha quedado, se acabó Tal vez mañana nos volvamos a encontrar Tú de otra mano y yo muriendo en soledad Música Dejémoslo así, porque pelearnos y ya todo terminó Sin más reproches y ninguna explicación Cuando se ama se perdona por amor Dejémoslo así, ya con el tiempo las heridas sanarán Y las caricias de la piel se borrarán No discutamos, por favor Lo que pasó en el pasado se ha quedado, se acabó Tal vez mañana nos volvamos a encontrar Tú de otra mano y yo muriendo en soledad Lo que pasó en el pasado se ha quedado, se acabó Tal vez mañana nos volvamos a encontrar Tú de otra mano y yo muriendo en soledad Música